El Gobierno última una renta mínima para las próximas semanas, con urgencia un ingreso mínimo que alcanzará a un millón de hogares, unos tres millones de personas, según anunció el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba. Tendrá una definición de hogares, no será una prestación como existen algunas de la Seguridad Social ahora u otras, que yo creo que son técnicamente más adecuadas, que se centran en los individuos. Tendrá poner el énfasis en los hogares. Nosotros hemos calculado, y puedo anticipar un dato, que de los millón de hogares casi un 10% serán hogares monoparentales. Yo creo que antes estemos entre 90.000 y 100.000 hogares monoparentales que se verán protegidos por esta renta mínima. Una medida del Ministerio de Seguridad Social y la Vicepresidencia de Derechos Sociales que ostenta Pablo Iglesias. Según el Gobierno, es un ingreso que reducirá la pobreza extrema y que complementará a otras rentas autonómicas.